El ritmo de nosotros que es el merengue mezclado con el ritmo gagá, un ritmo auténtico hecho por esta agrupación merenguera como es este transportador de la dominicanidad a través del mundo. En esta ocasión les presento directamente desde Sabana Grande de Boya a Murphy y su banda de amor. ¡Gracias! Música 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 ¿Dónde está bien esta banda con la mano arriba? Música 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 Y yo quiero que todo el mundo con las palmas, con las palmas Sabana con las palmas Y donde están las mujeres solteras con las manos arriba Cante más a mano, que te pasa chula, no te desesperes, no sacará dura Cante más a mano, que te pasa chula, no te desesperes, no sacará dura Y cada rato yo te saco para el cine banco, ni siquiera te conformas buscando pa' pelear Porque te conformas así, ya no quieres ser feliz, déjate de ser peleón y ponte linda para mí Cante más a mano, que te pasa chula, no te desesperes, no sacará dura Cante más a mano, que te pasa chula, no te desesperes, no sacará dura Y yo quiero que todo el mundo sea orgulloso de nacer en esta tierra como yo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba No se sienten los sabaneros con la mano arriba, con la mano arriba Y la mujer es soltera Y mi boca así Eso es lo que hay Eso es lo que hay Y yo quiero que todo el mundo sea orgulloso de nacer en esta tierra como yo No te vas a amar, que te pasa chula No te desesperes, no se acara dura No te vas a amar, que te pasa chula No te desesperes, no se acara dura Y cada rato yo te saco para el cine o en compa Ni siquiera tengo forma, busca algo pa' pelear Porque te comporto así, ya no quieres ser feliz Déjate de ser bellón y ponte linda para mí Date mancha mami, que te pasa chula No te desesperes, no se acara dura Date mancha mami, que te pasa chula No te desesperes, no se acara dura Y la mujer es soltera una bulla Y la mujer es soltera una bulla Y la mujer es soltera una bulla Y yo quiero que el mundo sepa que somos de Sabana Con la palro río y con las palmas, con las palmas, bien, ¿le dice? pa, 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 pa y la bulla ¿dónde están los sabaneros con las manos arriba? La gente de Monteplata también Ah, pero no hay de Monteplata Solamente el compadre El huirero que es de Monteplata Vamos a hacer este tema que dice así Vamos a cantar, dice Ae, 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 mamá Ae, papá Ae, pues ya ya comenzó Ae, mi lua, papá, bocó Ae, ae, mi santi fe ya se mostró Pongo un retrato de vagón Y la cabeza en la boca Pongo una vela en la mano Y un rabo en la otra Y un baño en los colorados Yo tengo un lua que me ilumina Y me protege de la gente Con cuatro velas y a centavos Y un poquitito de agua ríete Pongo un retrato de vagón Pongo una vela en la boca Se da cuatro zapatazos Pa' conseguir la muchacha Y un baño en los colorados ¡Papá! ¡Ale, ae, 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 ae! ¡Ale, ae, 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 a Yo tengo un lugar que me ilumina y me protege de la gente Con cuatro velas y aceitavos y un poquitito de aguadriete Con un peso de trabajo como un tabaco en la boca Se dan cuatro cepatazos pa' conseguir la muchacha Y un baño en lo colorado Bamba Amor, free, yeah Y laumate, me ataque Eh, eh Y ya Y con la mano arriba, con la mano arriba, Sabana, la mano arriba y dice ¡Eh! 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 Consígueme esa chiquita, la bruja hace su trabajo, con un tabaco en la boca, se dan cuatro zapatazos, pa' conseguir la muchacha, se cruzan dos alquileres, pa' conseguir las mujeres, se meten, se vengan sobre, pa' conseguir las mujeres. ¡Cosígueme esa chiquita! ¡Consíguela!. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y yo quiero que todas las mujeres solteras y las que están buenas con las manos arriba. ¡Ademén! ¡Y bien! Y la banda de alta que... ¡Hey! ¡Hey! ¡Y bien! Y que se sienta orgulloso de ser de Sabana con la mano arriba y dice... ¡Hey! 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 Y sigue lo que ha sido Y lo vuelto y ataque Y sigue lo que ha sido Vamos a hacerle este tema romántico que dice así Saludos para Mickey Mickey Saludos para Mickey En el comedor nos sentamos todos En el comedor para romper silencio Y se me preguntó Para romper silencio Él me preguntó A ti te gusta el pollo ¡Ese cocote! 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 La mano arriba, Sabana, la mano arriba ¡Eh! 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 Y con mi droga chico decimos ¡Pas la mano! ¡Eh! 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 Es un abogado. un aplauso, un aplauso, un aplauso contento de estar aquí esta noche que chévere gracias al señor Mariotti un aplauso para Mariotti encendido, Charlie que ganamos esta hipoferia, que chulo este es el pueblo mío, muy bonito así que tenemos que darle también a la autoridad un aplauso, gracias viene ahora, viene ahora, dice así Amor, fui para el mundo para la mano a la copia mía le puse que yo me a la copia mía le puse que yo me dice la ligosa yo no sé quién me dice la ligosa yo no sé quién me ella tiene un cuerpo espectacular ella tiene un cuerpo espectacular pero el motor le pone a gozar pero el motor le pone a gozar Amor, fui raro, tonto para la corona El güero se fono una cuando va a bailar el güero se fono una cuando va a bailar como todos los tigres empezan a boxear como todos los tigres empezan a boxear a menos a las colinas porque ¿a menos que dicen? por la coluna amor, amigos ¿a menos que dicen? por la coluna que bonito que tiene que pelo pachulo tiene más para arriba un tremendo buló que bonito que tiene El pelo pa' el chulón, tiene más pa' arriba Un tremendo cu-cu-cu-cu-cu cuerpo Y otra vez Cuerpo Y a revés Pocue Amar, hey, hey Y la bandeira está que Es que Y ya A mi la angriense A la costa ¿Por qué? A mi caíse A la costa ¿Por qué? A mi la angriense A la costa ¿Por qué? A mi caíse A la costa ¿Por qué? Por la colota ¿Qué ojito tiene? Qué pelo más chulo Tiene más pa' arriba Un tremendo culo ¿Qué ojito tiene? Qué pelo más chulo Tiene más pa' arriba Un tremendo cu-cu-cu-cu-cu Cuerpo Y otra vez Cuerpo Y a revés Pocue Amar, hey, hey Y la bandeira está que Este Y ya Para mi pana Lima Lima Ok Y yo creo que todo el pueblo Están saltando Saltando Vamos a ver si está entendido lo que está Vamos a ver A mi la angriense A mi la angriense Por la colota Por la colota ¿Qué ojito tiene? Qué pelo más chulo Tiene más pa' arriba Un tremendo culo ¿Qué ojito tiene? Qué pelo más chulo Tiene más pa' arriba Un tremendo cu-cu-cu-cu-cu Cuerpo Y otra vez Cuerpo Y a revés Por cuerpo Amar, hey, hey Y la bandeira está que Yo creo que todo el mundo La mano arriba La mano arriba La mano arriba Y saltando Y donde están los sabaneros Y saltando Y saltando Y saltando Todo el mundo Y dice Con la bolota A mi la angriense Con la colota Amar, caíse La angriense De la angriense Con la Defensa Con la colota Juzgar, coju費 ¿Por qué? A mi novia dice Oye California Por la Colota ¿Por qué? A mi novia dice Alarco ¿Por qué? ¿Qué ojito tiene Que pelo mal chulo Tiene mal pa' arriba Un segmento culo Que olito tiene, que pelo más chulo Tiene más para arriba un tremendo cu, 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 cu Cueco Cueco Y al revés Cueco Y lo mande el ataque Y ya Y la mano arriba, mi gente, la mano arriba Hey, 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 hey Y saldando, saldando Corico Pachuca Y sigue amando Y donde está la mujer soltera ¿Dónde está la gente soltera esta noche? ¿Dónde están los tigres? ¿Dónde están los tigres esta noche aquí? ¿Dónde están los tigres que les gustan las mujeres lindas? ¿Eh? Ajá ¿Dónde están los liceístas esta noche? ¿Liceístas dónde están? ¿Los aguiluchos? ¿Toro? Ajá Águila y Liceí nada más ¿Están bien ahí? Mierda, Mickey Mickey Es que yo no veo, ya yo estoy viejo Un aplauso al Conguero que es de Monteplata y al Guirero Este tema le gusta mucho a Charlie Mariotti Así que se lo vamos a dedicar a él Y todo el que se lo sepa Que lo cante ¿Cuál es la que tú quieres? Vamos a hacer esto y dice así El que se lo sepa que lo cante conmigo Me quieren agitar Sin tan agnizar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a ir a ti Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como lamento Lamento boliviano Que un día despueso Y todo va a terminar Y a nadie hace daño ¡La mano arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a hacer lo de Mierda Y yo soy aquí ¿Cómo dice el coro? Mierda, un rocho y loco Y mi corazón, mi yoga, siempre brillará Y yo me amaré, como dice Sabana Yo morré por siempre Y nena, no te perdí en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Bamba! ¡Sus! ¡Aman, fría! Y la banda de ataque ¡Ven, ven! ¡Ven, ya! ¡Aman, fría! Y yo soy aquí La mujer, la mujer, vamos a ver Y mi corazón, mi yoga, siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré, los hombres Y mi corazón, mi amor, siempre Y nena, no te perdí en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Bamba! Y donde están las mujeres que no tienen marido con la mano arriba ¡Aman, fría! ¡Y lo музыan a atrasar! ¡Bamba! ¡Bamba! ¡Y ya! ¡Jaro tonto! ¡Uh! Y sigue el mambo con la mano arriba y dice ¡Pra! 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 ¡Aman! ¡Pri! ¡Y la banda de ataque! ¡Pra! 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 ¡Vamos el coro! ¡Vamos el coro! Y yo soy aquí... ¿Cómo dice el coro? Porque soy loco Y mi corazón, mi Dios da Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré ¿Cómo dice? Te amaré por siempre Y nena, no te peines en la cama Que los jagantes se van a atrasar La mano arriba a todo el mundo ¡Woo! Dejen el relajo Por esta mujer Tráiganmele una presidente Ahí sí Vamos a hacer este tema Yo creo que viene David cada hora Así que Yo bajaré a tirarme fotos con todos ustedes ahora Y a beber Y a beber Vamos a hacer este tema Que dice así ¡Pra! ¡Pra! ¡Habar! ¡Pra! 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 ¡Vamos a la casa! ¡Pra! ¡Vamos! 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 El Bacalau, el Bacalau, Ramona, de María, no me incomoda. El Bacalau, el Bacalau, el Bacalau, el Bacalau, el Bacalau, dímelo como te lao. El Bacalau, el Bacalau, el Bacalau, el Bacalau, del Citeturro, treatment, el Bacalau, el Bacalau, el Bacalau, el Bacalau, hay que yo lo quiero, es buena mañana. El Bacalau, Bacalau, el Bacalau, dímelo como te lao. Otra vez El Bacalá Dímelo como te lao De Yuti De Amorá De María De Amorá De Amorá Saladito De Amorá Freguesito De Amorá Con Tom Plin De Amorá Sarcito El Bacalá Los Sabaneros ¿Dónde están? El Bacalá Los Sabaneros ¿Dónde están? El Bacalá Los Sabaneros ¿Dónde están? El Bacalá Un grito ¡Mi gente de Sabana! Yo quiero que todos que se sientan orgullosos de ser de Sabana como yo ¡Con la mano arriba! Ella, 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 ella 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 Y quiero que ¡Venga, Chuka! El Bacalá De Yucin Calao Ramona Calao María Calao A mí como da Calao De Lice Calao De Aniana Calao Ay, que yo lo quiero Calao A la mañana El Bacalá Bacalá, Bacalá El Bacalá Dímelo como de la El Bacalá Dímelo como de la Guay De Yucin Calao Ramona De María Calao A mí como da Calao Saladito Calao Frenquecito Calao Con tu fli Calao Salcito De Bacalá Bacalá ¿Dónde está? De Bacalá 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 De Bacalá De Yucin Calao Ramona Calao María Calao A mí como da Calao Saladito Calao Frenquecito Calao Con tu fli Calao Salcito Del Bacalá La soltera ¿Dónde está? Del Bacalá La soltera ¿Dónde está? Del Bacalá La soltera ¿Dónde está? Del Bacalá Un grito Cujales Solteras Yo quiero que toda la soltera La cansada La divorciada La viuda Con la mano arriba Ella 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 Señora Muchas gracias Hasta la próxima Lo quiero mucho El aplauso fuerte para Marfil La banda calle Ella 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 Ella